Soy de Viana y de Buen Funes ¡Aplausos! 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 Mi labrador fue mi abuelo Labrador era mi madre Mi labrador fue mi abuelo Mi rojo labrador A una labrador la quiero A una labrador la quiero Labrador era mi madre ¡Aplausos! 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 Me tiene la boca a ver Cuando se manda en mi tierra Y hasta la vida Y hasta la vida ¡Sorrié! 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 Oscar Zabanza de Cafaria viene para contarnos ese día que te fuiste la vida se me acabó ese día que te fuiste la vida se me acabó ese día que te fuiste la vida se me acabó ese día que te fuiste ¡Eh! 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 Vamos a recordar otra vez por favor, silencio, por lo menos cuando están cantando los hoteles, por educación. Vamos a recordar otra vez por la educación. Entonces, viene de aquí Fuertes, para cantar a usted un recuerdo muy grande. ¡Es aplaudible! ¡Eh! ¡Eh! Ya está listo un recuerdo muy grande. Cuando el hogar carnavota En tu recuerdo mi grande Es con ella me dormía En los tracos de mi madre En los tracos de mi madre Cuando el hogar trae la cosa Vamos a escuchar a un mozo de pastejo Que se llama Iñaki Martínez Cantarnos para dar sombra a una novela Para sobrar a una novela Para correr un caballo Para correr un caballo Para sobrar a una novela Para cabellar a un hombre Para cabellar a un hombre Una morena me embreña Una morena me embreña Una morena me embreña Para correr un caballo Para correr un caballo Con la voz de Julián Gallares ¡Gracias! 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 La candorra y mundorana, la cruz de la maya y por la ribera y en el verandera. Un día en la cruz de la nana. La candorra y mundorana, la cruz de la maya y por la ribera y en el verandera. La candorra y mundorana, la cruz de la maya y por la ribera y en el verandera. La candorra y mundorana, la cruz de la maya y por la ribera y en el verandera. Por maltratar a mis padres. Por maltratar a mis padres. Nunca tenedad si es que muero. No, 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 no. No, 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 no. No te llame la barra es la que prefiero Ya quédate dentro de mi amor Ya quédate dentro del cielo Ya quédate dentro de mi amor Ya quédate dentro de mi amor Ya quédate dentro de mi amor Y no debutante también Esas y voces de lucharte Viene a cantar Eres como aquel canario Me dará Y se dañar Me dará Y se dañar Y con el chino Corre en cuelde La arena y rojo Corre en mi alabar Y es por más El canario Corre en mi alabar Este es la fruta Los anteriores Parezcanos de millones Y a cantaros unos estilos Muy bravos Unos estilos Muy bravos La jota navarra tiene Unos estilos Muy bravos Y para poder cantarla Y para poder cantarla El canario Y para poder cantarla Y para poder cantarla María Lera, desde Tudela, viene a cantarnos ¿Qué viene la jorra madre? María Lera, desde Tudela, viene a cantarnos ¿Qué viene la jorra madre? María Lera, desde Tudela, viene a cantarnos ¿Qué viene la jorra madre? María Lera, desde Tudela, viene a cantarnos ¿Qué viene la jorra madre? María Lera, desde Tudela, viene a cantarnos ¿Qué viene la jorra madre? María Lera, desde Tudela, viene a cantarnos ¿Qué viene la jorra madre? María Lera, desde Tudela, viene a cantarnos ¿Qué viene la jorra madre? María Lera, desde Tudela, viene a cantarnos ¿Qué viene la jorra madre? María Lera, desde Tudela, viene a cantarnos ¿Qué viene la jorra madre? María Lera, desde Tudela, viene a cantarnos ¿Qué viene la jorra madre? María Lera, desde Tudela, viene a cantarnos ¿Qué viene la jorra madre? María Lera, desde Tudela, viene a cantarnos ¿Qué viene la jorra madre? María Lera, desde Tudela, viene a cantarnos María Lera, desde Tudela, viene a cantarnos ¿Qué viene la jorra madre? María Lera, desde Tudela, sigue a cantarnos vors Ahorita, Cristina Soto, viene para cantarnos, a Javico Ken Zoblano. Por favor un poquito de silencio, que se le salía mucho para mí. Y si no, con Andrea también vienen los roteros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!